Y hola, ¿qué tal? Feliz lunes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de las plataformas de las redes sociales del Mundo Hispánico. Hoy les saluda su reportero Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, como siempre con noticias de mucho interés para nuestra comunidad. Y este día quiero exponerles el caso de una niña de Georgia que acaba de pasarle algo terrible y en su propio hogar, que se supone que es el lugar donde más seguros deben de estar. Su verdadera identidad se mantendrá en el anonimato por obvias razones, pero para fines de narrar mejor esta historia la llamaré Anita. Durante varios años la niña trató a su padrastro como si fuera su padre biológico y él también la veía como su propia hija. A la vista de todos daba la impresión de que ambos se amaban y se respetaban, pero conforme la pequeña fue creciendo y su cuerpecito tomando la forma de una mujer, el sujeto comenzó a verla con otros ojos. Edwin Morán, de 34 años, no pudo controlar sus instintos animales y un día hizo algo que además de arruinar su vida para siempre, también marcó la de esta inocente criatura que lo respetaba tanto y que incluso había llegado hasta amarlo. El salvadoreño esperó a que su mujer se durmiera y en medio de la noche se levantó y se fue de puntillas hacia el lugar donde Anita se encontraba descansando. El pervertido se metió en la cama de la menor y la abusó sexualmente, pero para su mala suerte, su novia se levantó justo en ese instante para ir al baño y al ver que él no estaba a su lado comenzó a buscarlo. Tremenda sorpresa se llevó cuando encontró a su marido semidesnudo y abandonando el sitio de la casa donde dormía la chica, entonces de 13 años. De inmediato comenzó una discusión muy fuerte entre la pareja y aunque él trató de dar un millón de excusas y justificaciones, ella no le creyó. Comenzó entonces a interrogar al adolescente y ésta solo lloraba y guardaba silencio, pero no decía nada, por lo que la madre llamó de inmediato a la 911. En cuestión de minutos la vivienda estaba llena de policías de la ciudad de Marieta, todos querían saber si había pasado algo esa noche en la casa y si Anita había sido violada o almanoseada por su padrastro, pero ninguno de los dos decía nada. La respuesta de la nena siempre fue la misma, que ella no sabía si había pasado algo porque estaba dormida. Para salir de la duda, la policía decidió llevar a la niña a un centro médico donde tras examinarla exhaustivamente, confirmaron el peor temor de la familia, que ella presentaba lesiones típicas de un ultraje sexual. Pero eso no es todo, los doctores también le dieron a la madre y a los investigadores otra mala noticia. La chica había tenido una enfermedad venérea, o sea que una de esas que se contagia exclusivamente por vía sexual. Entonces procedieron a hacerle las pruebas a Morán y éstas dejaron en evidencia de que tenía la misma enfermedad, por lo que fue arrestado en el acto como sospechoso del abuso. Tras ver a su agresor esposado y que era trasladado a la cárcel del condado de Cobb, Anita finalmente decidió romper el silencio. La niña expuso a las autoridades y a su madre de que efectivamente había sido violada esa noche, pero les aclaró de que no era la primera vez que su padrastro lo hacía. En el juicio en contra del salvadoreño, la fiscalía logró demostrar que la menor se había visto obligada a callar los abusos. Y es que el sujeto la tenía convencida de que nadie le iba a creer y que de paso la amenazaba, de que dejaría de ayudarle económicamente si su familia lo delataba. Morán fue arrestado formalmente y acusado de violación y crueldad infantil el pasado 4 de mayo de 2017, justo el día en que todo salió a la luz. O sea que prácticamente ya lleva más de dos años preso, más de 900 días, pero apenas hasta la semana pasada su caso fue a juicio. Tras ser encontrado culpable de los cargos en su contra, la jueza del Tribunal Superior de Cobb, Ann Harris, lo condenó a purgar 60 años, de los cuales le descontarán el tiempo que ya estuvo encerrado. Por consiguiente, se estima que recuperará su libertad en 2076, cuando tenga casi un siglo de vida y que sea incapaz de volverle a hacer daño a otro pequeño. En lo personal me alegra mucho de que las autoridades de Estados Unidos sean severas con este tipo de castigos, ya que por lo general en la mayoría de países de Latinoamérica no se le da el trato debido a esta clase de casos. Pero también la ley debería de contemplar algún tipo de sanción para esos padres que de una manera irresponsable exponen a sus hijos al peligro, como un caso que estoy trabajando ahora mismo de un hombre guatemalteco que vino al país hace un par de años, entró aprovechando el beneficio que el gobierno daba antes de que llegaban acompañados de niños. El sujeto venía con una niña de 12 años, se fue a vivir a un apartamento donde vivían cuatro hombres solos. Un día este padre hizo la gracia de irse fuera del estado a trabajar, dejó a la niña sola, dice que para que no perdiera sus clases, y cuatro sujetos abusaron de ella. Hoy la niña está en el hospital, los sujetos están prófugos. Triste historia, lamentable, ojalá que no se repitan, pero bueno, tarde o temprano tenemos que aprender la lección de que eso de estar viviendo amontonado por ahorrarnos unos dólares, paga un día a carrera de consecuencias. Así es que con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí, hasta la próxima, compartan este video y siéntanse libres de opinar al respecto.